¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues un gustazo saludarles a todas y a todos también. Luego se me sienten los chavos porque dicen que no los saludo. Este video va a ser de favoritos. Recientemente no hago favoritos que de marzo y que de mayo, que sé, no. Esos son los que últimamente he estado agregando a mi lista de favoritos, que son de los que casi siempre utilizo. Eso nada más para diario, para diario, para diario. Los que me gustan bastante, bastante. Obvio, ¿no? Bueno, empezamos. Por el cabello quiero nada más enseñarles este shampoo que es el que he estado también, como les digo, usando. Porque tengo yo un problema, el cuero cabelludo se me reseca bastante y debo de tener mucho cuidado en eso. Yo, por ejemplo, quise hacer la técnica esa del co-washing, pero no me sirvió para nada. Yo sentí mi cabello muy opaco. Le di oportunidad dos semanas a calarlo y no, o sea, lo sentí como tieso. No me gustó, la verdad, como me dejó el cabello. Entonces, este, igual no os digo que no sirvo, o sea, nada más a mí no fue la que no me sirvió. Sino que estoy usando este shampoo, que es el de Head & Shoulders, el 2 en 1, el que dice Itchy, no. Itchy's Health Care, supuestamente es el 2 en 1, que trae este mentol, me parece, no, eucalipto, eucalipto. Este, me deja la sensación bien rica, tiene el cuero cabello así como fresco y eso es lo que a mí, lo que a mí me gusta. Yo me lavo el pelo una vez sí y una vez no, una vez sí y una vez no. Y si no tengo, este, por ejemplo, mucho residuo de spray y todo eso en el cabello, sí me hago el co-washing, pero no de diario, ¿ok? Este, ese se va, se queda ya en mis favoritos. Otro que ya sí es como para el cuerpo, ya ven que les dije que a mí no me gusta, este, usar jabón en barra. Este, estoy usando este que aparte de que huele riquísimo, nadie me va a negar. Bueno, no sé, a mí me encanta, que es este, es un gel para la ducha, para cuando te bañas, este, de Mary Kay, que es de Exotic Passion Fruit. Este más le pongo, con un poquito que le ponga yo a la motita esta con la que me tallo, o a la borlita con la que yo me tallo. Este, híjole, y aparte de que huele riquísimo, este, huele así, ¿saben a qué? Tiene mucho el olor este como al perfume, como al Ralph, de Ralph Lauren, uno azulito. Bueno, la botellita es como, es cristalina, transparente, pero tiene una franja azul en medio y dice Ralph. Es como que la copia, yo creo, pero de Mary Kay. Este, me encanta este. Y la crema, también, nomás que no me la traje aquí en mis favoritos, pero, pero la crema también, este, también se va a mis favoritos. Y incluso ya se me va a terminar y voy a tener que ordenar más. También uno de los, eh, de mis favoritos de los geles para la ducha es este de, de, ah, de la tienda Bath & Body Works, que es el Signature Collection. Que es el Midnight Pomegranate, algo así, que es, mmm, que huele a, este, a granada. Ay, también tiene un olor riquísimo y también este rinde bastante. Ya tiene tiempo que lo compré y miren, todavía me quedó un buen. Bueno, ah, pues pasándonos ya como que el cuidado de la cara, eh, ya en que les dije que yo me había cambiado a Mary Kay. Ah, ¿por qué? Porque los he descubierto, eh, descubrí que son unos productos muy buenos. Yo ya tenía tiempo usando Mary Kay, pero el cuidado de la cara como que todavía no me, seguía yo con Biore. Que, je, que Biore era lo máximo y creo que no. Ah, Mary Kay me gustó bastante porque estos, el cuidado de la, para tu piel, eh, para cutis graso. Híjole, es excelente, no te sale nada de grasa, las cremas se absorben bastante bien, no te dejan la cara súper grasosa como que si, como que si trajera sebo en la cara o algo así. Me encantó, pero en primera, yo me cambié, como les dije, dejé de usar la, el, el Steam Activator o algo así de Biore. Y lo cambié por este, por el Time Wise 3 en 1, limpiador 3 en 1. Que es este que es para cutis de graso, de combinación a graso, que es el que tiene la franja morada. Me gusta este porque aparte de que rinde bastante con un poquitito, con el tamaño de un, como, de una moneda de 10 centavos, eh, de estadounidenses. Este, me rinde, se esparce bastante bien en mi cara, me limpia muy bien. Tiene como unos pequeños, como granulitos, como para tallarte tu cara. Y este, me deja mi piel muy, 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 muy limpia. Lo he notado muy bien porque siento como que mi cara más, como suavecita. Y este, me gustó, me gustó bastante la, yo no les, no nomás porque yo venda Mary Kay, les voy a decir, sí, les voy a hablar maravillas de Mary Kay. Solamente, les digo lo que me parece y lo que no. Por ejemplo, yo lo único que no me gusta de Mary Kay son las tonalidades de labiales. Los labiales, este, hay muchos, muchísimos, este, que son brillosos, el shimmer, son bastantes, pero, este, no tienen, casi cremositos, no tienen, al menos de la tonalidad que yo quiero. Entonces, este, eso es lo que no, no me ha gustado de Mary Kay. Este, las sombras, hay unas que sí pigmentan muy bien, hay unas que no. Entonces, este, el primer para los ojos tampoco me gusta. Eh, siento que hay muchos mejores que esos, este, ahorita les voy a hablar de una cosa que me encantó, que incluso se puede usar como primer de Mary Kay, que le dice, a su mismo primer, le dice, quítate que ahí te voy. Pero bueno, este, sigamos con esto. Este, ah, pues este, para mis favoritos. Ah, también, uno que, híjole, me encantó, incluso yo ya he hablado de él también en Facebook y todo. Una chica allá en Miami me encargó uno. También, este, es la crema humectante, también 3 en 1, 3 en 1, la crema humectante Time Wise de Mary Kay, también para cutis mixto a grasoso. Este, esta parte de que, pues, te ayuda a combatir las, este, las arruguitas. Este, te deja tu piel, o sea, súper suave, aparte de que te, se absorbe bastante bien tu, tu, o sea, la crema. No te deja la cara grasosa, para nada. Este es también oil free, si no me equivoco. Mmm, es, o sea, el de Biores, supuestamente decía que era, este, oil free también, que era sin aceites ni nada. Pero este, la mera verdad que, nada que ver, yo era una de esas personas que era como que media payasita para, para ponerme cremas. Porque, como tengo mi cutis súper grasoso, me sale bastante grasita aquí, 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 toda esta parte de acá. Entonces, este, yo con esta se absorbe bastante bien. Este, me gustó, me gustó muchísimo. Y la mera verdad que sí pienso volver a comprar otro pomito de estos. Ok, y también pasándonos, mmm, con... Durururururú, acá están, los tengo yo acá a este lado. Este, con la crema de contorno de ojos, igual también de Mary Kay, yo usaba, como muchas saben, usaba el de Avon. El, a New Advanced Crinkle Corrector, o algo así me parece. Pero, esta también me encantó, porque siento, yo no, miren, ahorita no traigo corrector. No traigo corrector, siento que me ha bajado mucho las ojeras. Y aparte de que siento que sí, las líneas estas de expresión, como que un poquito más finitas. Este, me gustó bastante, también es para, de cutis, para sec, de seco a grasoso. Este, me gustó muchísimo. Que es la Eye Fighting Eye Cream, no, Age Fighting Eye Cream, de Time Wise. Ah, otra cosa, que se va de mis favoritos, y ya creo que pasándonos, me parece, que a lo de maquillaje. Ok, les voy a hablar de las bases. Hay tres, ah, hay tres bases de maquillaje que me están gustando ahorita. ¿Por qué? Porque a la temperatura está aumentando un poco. No hemos llegado a un calor, 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 que, que, que bárbaro, que bruto. Este, pero, pero sí, este, ah, de ahora que estoy trabajando ahí, pues ya saben que muchas, muchas de ustedes saben que trabajo en Walmart. Eh, y este, trabajo en el área de la jardinería. Entonces, este, las puertas están abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Entonces, no alcanza, o sea, el aire acondicionado, igual como que se escapa mucho por ahí, pues este, no está muy bien, este, el frillito no llega tanto ahí, ¿no? Entonces, hace que, y como estás trabajando, entonces, pues no, como que mi, mi base de maquillaje se tiende a, a, este, a, a fundir. Pero ahora sí es derretir. Este, una vez se me ocurrió ponerme la de, la de Maybelline y yo, ay, Dios mío, o sea, parecía sudada y se me quedaba así marcado donde pasaba el sudor. Usé también la de Rimmel, que tal, igual está muy buena, tiene muy buena cobertura esas dos, pero, pero este, sí, o sea, son como que son pesadas. Son pesadas, no, muy aptas para una persona que, que sí, o sea, trabajando y anda, este, y a la vez, misma vez te quieres maquillar. Entonces, tengo estas tres favoritas, ¿ok? Estas tres. Ah, tengo, en primer lugar, si quiero andar como que, eh, muy fresca, muy, este, como que si no, nada de maquillaje o muy poquito maquillaje, es esta, la de Covergirl. Tu piel, eh, respira bastante bien, eh, solo que pues no da tanta cobertura, pero, este, igual, sí, se te nota que traes maquillaje. Este, este, muy buena, no te, o sea, no te sale el brillo tan, tan rápido. Ay, ¿qué traigo aquí? A ver, este, no te sale el brillo tan rápido en la cara, este, me gustó, me gustó mucho. Este, no sientes tu cara así como pastosa. O sea, al rato yo, por ejemplo, aunque una sí use la leche de magnesia, este, con las otras bases, con la de Rimmel y con la de Maybelline, sentí aquí mi nariz, este, aunque no me salía brillo, pero como que se juntaba el mismo maquillaje, como que se, se hacía una pasta aquí, no sé, muy raro. No me gustaba y con estas no, con estas tres no. Ok, esta, eh, ahora si quieres un poco más cobertura, le sigue esta. Esta, la de, la de Revlon Color, este, también es una, una, este, base de maquillaje, ups, muy buena para, ahorita, para el verano, que están los calores tremendos y si te quieres maquillar, pues, esta, estaría bien, muy, muy, muy bien. Aunque, pues, la cobertura no está, no es alta, a mí no se me hace que sea alta, este, este es como de mediana cobertura, más o menos de mediana alta. Igual, también es como, se puede volver a poner unas capas de maquillaje y te da más cobertura, pero, siento que es de mediana cobertura y este, también respira muy bien tu cara, este, no sientes así como una máscara, tampoco, este, con este está muy bien. Yo soy el número, ni les dije, ok, del otro, el del de Covergirl, soy el número 525, ok, el de Revlon, soy el número 180, el sand, el sand beige, que es este. Y, por último, quieres también mucha cobertura, quieres mucha cobertura y, este, también que te ayude a controlar tu brillo de la cara y, al mismo tiempo, ayudarte para las, para combatir las arruguitas, es este de Mary Kay, que es el Time Wise Matte Wear Liquid Foundation, espero haberlo dicho bien, que soy el número, eh, Ivory número 7, ok, que este, también es para cutis, este, eh, para cutis de normal, no, de combinación a graso. Me, ahorita lo traigo puesto, miren, no me he hecho ningún retoque, llevan como 5 horas que me maquillé y no me, no, no me he hecho ningún retoque ni nada, no me he echado polvo, me gustó mucho, este, no más, este, y lo, yo de principio no lo sabía aplicar porque como que me quedan muchas rayitas así en la cara y todo y con, pero ya, este, lo tienes que aplicar rápido y difuminarlo en partes y bastante bien, tiene una buena cobertura, me gustó mucho, ok. Ah, pasándonos ahora un polvo sellador, un polvo sellador, el de todos los tiempos es y será, este, el, el polvo de, eh, de alta definición de E.L.F. Es este, que incluso me da todo, no sé por qué no, no le puedo quitar las manchas del maquillaje, pero es este, el E.L.F. High Definition Powder. Este me encanta porque también te controla el brillo por mucho, por mucho tiempo, así que se va a mis favoritos. Otro, ok, pasándonos ya a los ojos, ok. ¿O qué les hablo? Rubor, ok, rubor. Bueno, primero les voy a enseñar este, que es este de Jordana, que es el color Townie Page, ese que tengo. Me encantó porque no, hay muchos, por ejemplo, los rubores de visuda también están buenos, pero como que siento que con poquito y te queda así, como si no sabes controlar la cantidad de producto que le pongas a la brocha, como que sientes que te queda así la gran manchota en la cara y como que no. Este, pero este de Jordana me gustó mucho, ese número 14 Townie Beige. Me gustó porque también es muy sutil, este se esparce bastante bien, se difumina bastante bien en tu cara, me encantó. Este es de Jordana, y cuando yo lo miré en la tienda, o en Kmart, en la tienda Kmart están vendiendo Jordana, también lo venden en Jordana, en Walgreens. En Walgreens también lo venden, y yo dije, no, pues me lo voy a llevar, porque la que se lo vi que lo usaba mucho era esta, Dani, Beauty Bargain Hunter. Hola Dani, espero que me estés viendo. Me gustó bastante y dije, bueno, lo voy a comprar. Otro también de mis favoritos es este, que es de Mary Kay, nomás que lo puse en mi paleta, en mi paleta casera, se pegó. Es el color Shy Blush, que es este, es el que traigo puesto ahorita, está también igual muy sutil. No, o sea, como que muy natural, se te ve muy natural, igual, se te ve que trae rubor, pero no tanto. Y es lo que me gustó de este, que es el Shy Blush de Mary Kay, en mineral. Ok. Ahora, pasándonos, ok, y ahora sí, nos pasamos a los ojos, ok. Al área de los ojos. Una que he estado yo haciendo muchísimos looks neutrales. Yo no era muy fanático, ustedes chicas me dijeron, ay, se te ven mis looks neutrales. Ok. Este, jeje, es mi Naked Palette. Esta. Me ha gustado bastante. Tiene bastantes tonos. Uno que otro es mate, pero no todos. Y lo que yo quería era tonos como cafecitos, este, que fueran brillosos. Porque, pues, como que, son un poquito más difíciles de trabajar los mate, pero me encantó esta. Y esta ha sido una de mis favoritas en todo el tiempo. De todo el tiempo desde que la compré. Otra cosa, chicas. Muchas de ustedes me han preguntado, ¿con qué hacen las cejas? Yo, este, muy, no diario, me las pinto con, con, aunque es uno de mis favoritos, pero no diario, este, lo hago. Es este, mi lápiz favorito de ceja. Que el que me envició, gracias a Hugo, a te por chuchis. Un saludo, Hugo. Este, él, me dijo, me mandó uno de estos, me dice, cálalo. Lo calé. Me encantó porque, muchos de los, de los, este, lápices de cejas, son, supuestamente son para, son café oscuro, por ejemplo, para las personas que tienen pelo negro como yo. Este, pero, te dejan así como que un tono como rojo, como, no sé. No me gustaba y con ese está perfecto. No lo traigo puesto ahorita, sí, traigo uno de, traigo el de NYX. Entonces, miren, esta es la tonalidad que, les digo, que no me deja, como tipo, como rojizo, no sé. Ah, ahí está, miren. Miren, ahí está. Pero, en otros videos me han dicho, ¿con qué te haces la ceja? ¿Cuál es el lápiz que usas? Es este, es el, el... Es el Spike, nomás es el color Spike, que es un retract... Ups. Es un retractil, miren. Lo que me gusta es la puntita miniatura que tiene, lo cual hace que, que este, que llegue a lugarcitos bien chiquitos, este, de las... Está súper bien, no necesita punta, porque con los otros igual, aunque sean, este, ah... De estos retractiles, como que tienen la punta muy gruesa y este no, me encantó. Yo uso el color Spiked. Ahí está, a ver si alcanzan, a ver. Ahí está. Es el color Spike. ¿Cuántas veces habéis dicho? Bueno, este, pasando a otras cosas, el rimel. Ok. Este rimel se lo compré a Gladys, a Soca Latina. Ella trajo de allá. Me encantó de ser cuatro en uno, prosa, aunque también... Ahorita abrí este y me lo quiero acabar, después voy a empezar con mis rimel, también uno de mis favoritos. Los de IM, los de rositas, también son uno de mis favoritos porque te alargan mucho las pestañas, pero este, lo que me gustó es que no te deja grumosas las pestañas y también te las mantiene en tu lugar y es fácil de quitar. Es fácil de quitar con las toallitas estas limpiadoras también, me gustó mucho, cuatro en uno en prosa. Sí, cuatro en uno más cara de la línea prosa, o la marca prosa. Me encantó este rimel, otro también, mi delineador de ojos, ¡ay, jole! Delineador de ojos líquido, que es el que traigo puesto ahorita, miren. Es este, el de Mary Kay. Oye, me están borrando hasta las letritas, necesito comprar otro ya. Mira, miren, me gusta porque se seca, se seca rapidísimo el, el, el delineador. Este, no te, ¿cómo les diré? Cuando te enchinan las pestañas con el enchinador, no se queda pegado arriba. Se seca rapidísimo y no se corre. Es lo que más me gustó. Yo he probado, por ejemplo, el rimel, el rimel, el, ay, el delineador líquido de Jafra, y ese sí se corre bastante, de acá, de acá, de acá, de acá, que parece este mapache. Y con este no, con este no. Otro de también de mis favoritos, que es el delineador en lápiz de Mary Kay, que yo tenía tan, ay, tan alabado el, el de Urban Decay. Este, que sea, ¡ay, no! Es muy bueno también el de Mary Kay, pero creo que este es una opción más económica que el de Urban Decay. Este, 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 me encantó porque está, aparte que pinta muy bien, este, está muy como pigmentado, se puede decir. Eh, no se te corre. Miren, yo me lo pongo aquí abajo y no se me corre para nada. En esta parte de aquí, y también se fue uno de mis favoritos, incluso tengo que encargar otro porque siento que no quiero que se me acabe y quedarme así como, ¡ay! Me quedé sin delineador. Bueno, otra cosa, chicas, que esto es de lo que más estoy emocionada. Son estas sombras en crema, también de Mary Kay. Ah, que me las he estado poniendo como, por ejemplo, para ir al trabajo, o cuando no quiero así mucho, mucho, mucho maquillaje, quiero algo más ligerito, este, me pongo estas, que son la Eye Cream, las sombras en crema de Mary Kay. Este, que son estas. El color, ahorita traigo, precisamente traigo esta la Ice Cocoa, me parece. Sí, Ice Cocoa, que es este que traigo en el párpado móvil, miren. Chicas, es sombra en crema, no me puse nada de primer, no me guste, no me guste, no me puse primer, y miren. Incluso yo opino que voy a comprar el tono, un tono muy clarititititito, para incluso ponérmelo como primer, porque la mera verdad que he pasado días enteros, días horas sin salirme, sin salirme nada de grasa en el párpado. Tengo este, y este otro también, que es el color Glazer Grey, que es este, nomás, incluso es para, o sea, bien rapidito, con la misma yema de mi dedo, pum, pum, me pongo, y ya nomás delineador, y es todo. Este, me encantó, pueden hacer sus combinaciones también con sombra, por ejemplo, hoy me puse esta otra, como les dije, la Ice Cocoa, y me puse un poco de sombra café más oscura arriba. Ok, aquí sombra café más oscura, y este, y una sombra vainilla acá arriba, y eso es todo. Este, y como les dijo, me encantó, y me quedé con el ojo cuadrado, porque yo casi, las sombras en crema tenía yo la idea de que te dejaban el párpado súper grasoso, y pues, igual va siendo mi sorpresa, de que estas sombras de Mary Kay en crema son un amor, son excelente calidad, no, les, híjole, les digo yo, no les, solamente les muestro lo que me ha servido de Mary Kay, y este, porque yo no les voy a hablar, como les dije, maravillas de Mary Kay, nada más para agarrar, como dice clientes, y este, ganar dinero, no. No, no, o sea, yo les hablo la neta, como decimos en México, la verdad, les hablo la verdad de los productos, y eso es lo que me ha encantado, todo eso de Mary Kay. Otra de las cosas también, ya de rapidita, porque me parece que ya va larguísimo el video, son, ok, sombras de Mary Kay, como les dije, no todas están tan pigmentadas, las que están muy pigmentadas, ok, son esta, que es la color negro, si no me equivoco, que color es, ups, es la color Kohl, me parece, está muy pigmentada, y también esta otra, que me, esta otra azulita, creo que es el Denim Blue, el color Denim Blue, este, que está aquí, a ver si, ok, este que está aquí, la combino con esta color, con la sombra en crema, Ice Glacier Grey, y van bastante bien. Este otro también, apenas lo estoy calando y me ha gustado, no es de que diga, ay, favorito, favorito, pero este es el iluminador de Mary Kay, si quiere iluminador Mary Kay, chicas, eh, me encantó porque, este, aparte de que es en polvo, no es mate, muy, muy, muy bueno. Esta sombra también traigo acá arriba en el párpado, aquí debajo del arco de la ceja, que es la White Lily, esta es la que no pinta muy bien, es la Emerald, Esmerald o Emerald, no me gustó casi, este, y esta otra, también es un color muy suavecito, no me acuerdo qué color es, porque están colores aquí abajo, Chocolate Kiss, me parece, no me gustaba tanto porque no están tan, 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 tan pigmentadas, este, pero igual para un look natural, está bien. Si se preguntan cómo hice esta, esta paleta casera, este, solamente agarré una caja de DVD vacía, compré la lámina de, eh, de imán, se la pegué, no, no quise, este, partirle el plástico ni nada, se la pegué la lámina de, 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 de imán, y depoté todas las sombras, y se las puse ahí. Sí, imprimí esta picture, este, se la puse allí, calcomanías, y eso es todo. Entonces, este, y pues bueno, entonces, espero que les haya gustado, como si yo sé que va a estar larguito el video, pero, pues bueno, quería abarcar muchas cosas, y pues, este, dale click al botón de suscribir, por favor, este, te voy a dejar también mi página de Mary Kay ahí abajo, para que si gustas darle un vistazo, o echarle un vistazo, este, adelante, eh, hago yo envíos, lo que tú quieras, este, los hago yo, los envíos aquí dentro de los Estados Unidos, no les voy a cobrar envíos si me ordenan más de 30 dólares, pero si, este, si me cobran, si quieren menos, pues sí les voy a cobrar, este, 5 dólares de envío nada más, y pues bueno, entonces se me cuidan mucho, un beso a todos y a todas, nos vemos en otro video, bye.